muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte vamos a escuchar lo que no se vio de antonio canales y es unas declaraciones muy buenas y muy importantes porque ahí si se expresa realmente lo que él siente después de su fulminante y vergonzoso despido pues por telecinco en pleno directo pues él ha hablado cosas muy buenas y muy interesantes que realmente pues el hombre se expresa lo que siente y realmente pues se expresa tal y como él es aunque él siempre ha sido una persona que con sus fallos y con sus cosas pues siempre ha intentado pues llevar su línea de personalidad y no dejarse llevar pues por lo que quiere telecinco no y ese es uno de los motivos por el que seguro que ha sido despedido de que haya sido la resolución así bueno yo creo que con mucha claridad no he aguantado demasiado aquí 80 y 80 días pero como mi destino no me ha quedado más al menos intentado echar a la altura y defenderme un poco como gato panza arriba demasiado me he mantenido firme yo ahora de gago me hago desmayado para eso ese actor me llamo un todo el escándalo y me desmayo tú en el plato así todo y me voy para casa con el chofe antes que estoy mejor en el chale con la perrita con mía y con mi novio que aquí yo al tomate no llego pero págame el día no me hace gracia cuando dice mejor estoy en el chale con la perrita que aquí no pero aparte de eso pues bueno él mira lo que dice no yo pienso que no la he liado e intentado estar a la altura y bueno es algo que hemos visto todos no pero claro lo que no ha hecho él pues es pues entrar al juego al juego sucio que quería telecinco no ya pasó con antonio david flores ahora ha pasado con antonio canales y pues bueno el hombre yo creo que razón no le falta no razón no le falta telecinco un sitio que todo el que no entra por la vereda que ellos quieren pues bueno el destino pues desgraciadamente es este esperemos que no creo pero esperemos que telecinco se dé cuenta de los gravísimos errores que está teniendo sobre todo por las bajas audiencias que están teniendo últimamente en sálvame y bueno esperemos que algún día la cosa pues cambie y empiecen a ser menos dictadores diría yo y que dejen más hablar a la gente no pero de momento tristemente pues esto es lo que tenemos en telecinco pues muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión